Estamos recibiendo la visita del ingeniero Rómulo Mucho Mamani, ex-ministro de Energía y Minas, ex-viceministro de Energía y Minas, y también presidente del consejo directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ingeniero Mucho Mamani, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Nacional en la Noticia. Muy buenos días, amigos. Permítanme, por favor, inicialmente saludar a todos los peruanos por el 20 de julio. Felices fiestas patrias a todo el Perú. Bien, los señores sacerdotes de Gastón Garantea y Miguel Cabrera podrían estar nuevamente en Cajamarca buscando el acercamiento entre los actores importantes de la sociedad civil, las autoridades, representantes de la sociedad de Cajamarca. Ha estado en un principio, fue la entrevista con el señor presidente regional, luego ha estado con pobladores, ha visitado en una tabuna muy importante, y bueno, se está planteando de alguna manera darle viabilidad y facilitar, ¿no es cierto?, el encuentro para el diálogo que entre el Ejecutivo y los representantes del gobierno regional, que no quiere la minería en Cajamarca. ¿Cómo ve usted el trabajo de los sacerdotes de Gastón Garantea y Cabrera? Permítanme decirle que en una crisis hay un momento, en toda crisis hay un tono de proceso, ¿no? Hay un momento en que ya estalla la crisis, entonces ya después viene la transformación, yo creo que ya estamos en esa etapa, estalló la crisis, ya cuando ya hay un desencuentro total, nadie quiere tratar con nadie, pero somos humanos, ¿no? Bueno, eso tampoco puede ser, toda la vida es sostenible en el tiempo, entonces viene ahora la labor de los hijos del padre, el señor Padre José y el padre Garantea, yo creo que están haciendo un gran trabajo ya, el asunto es ya sentarse en la mesa y decirse ahí, frente a frente, cuáles son nuestros males, ¿no? Qué cosas es lo que uno piensa de otro y qué es lo que desea. Yo creo que va madurando, yo siempre he sido optimista en ese sentido, y conozco a padre Garantea, hemos trabajado en la solución del conflicto en Quinta y en el 2005, yo le deseo también muchos éxitos a los facilitadores. Entonces, casualmente, todos estos temas los estamos tratando en el primer Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias, que hoy se clausura a la una de la tarde, en el hotel Sheraton, están ustedes invitados, y desde el miércoles en la tarde y ayer jueves, todo el día hemos debatido todos los temas posibles y por habernos, diferentes opiniones, porque hemos convocado a lo mejor que tenemos en el Perú, los que nos han manejado conflictos, porque es un tema hoy multidisciplinario, inclusive hemos tratado del tema de la profesionalización del relacionista comunitario, sin de ser, porque es el talento que tiene que unir, digamos, las partes en conflicto para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que, como dice el sabio Einstein, dice, todo conflicto o toda crisis es una oportunidad. Yo creo que esto nos enseña bastante a los peruanos, para también recapacitar y hacer una retroalimentación, de decir, ¿qué cosa es lo que hemos hecho mal? ¿En qué está mal la sociedad civil? ¿En qué está mal la empresa? ¿En qué está mal la mina del Estado? ¿Esa pregunta no se la debería hacer más bien empresa minera y anacoso, por ejemplo, ¿qué cosa hice mal para que estén las versiones de ciertos sectores de la población de Cajamarca? Es obvio, ¿no? Están nueve años de operación y yo tengo que darme cuenta de que, porque estoy, porque no me doy cuenta, que no he caído bien, por decir, la sociedad civil, o sea, la comunidad. Entonces, pues, hay un, como le llaman siempre, una retroalimentación. Bueno, claro que han expresado ya también su punto de vista en que ellos sí quieren, digamos, revertir toda esta política, porque también, a vida cuenta, hay que entender, creo que eso casi no se habla mucho, esta es una mina de cobre oro, pero que va a ser por flotación, por concentración, muy distinto al proceso de explotación de Llanacoche, que realmente es distinto, más bien los manejos de los residuos, de las rocas y los estériles, y todo el diseño, eso creo que ya lo están reclanteando, hemos sabido más o menos los montos que pueden manejar. Yo creo que el talento, la experiencia y la tecnología tienen la respuesta ante esto. Por eso, sería interesante, pues, un debate técnico, ¿no? Un debate técnico que los que dicen que se oponen no, tienen que tener, tienen que tener fundamento, causas, fundamentos, números, o así el señor. Y si realmente, o sea, realmente, esto es nocivo y no es sostenible, pues, simplemente no va. Pero no actuar por creencias, por percepción, y por, aparentemente, digamos, tenemos una sin razón, ¿no? De decir, no va y no va. Lo que ocurrió en Moquegua con Villaveco, se logró sentar en una mesa a la comunidad, a las autoridades regionales, el Ejecutivo y las empresas mineras. ¿Esta fórmula se podría trasladar a Casamante? Mira, todas las buenas prácticas, toda experiencia positiva, es replicable y es totalmente replicable. Claro que un proyecto no es igual a otro, porque sabemos que Villaveco está esperando 19 años, Villaveco, y por fin, después de 14 meses de buena gestión del gobierno regional, y también del Estado en su conjunto, creo que han permitido, casualmente, hoy día, a las 10 de la mañana, se presenta el ingeniero Martín Vizcarra, en el departamento de Chardo, para explicar este caso, en el marco de este Congreso de Internación de las Reciencias Humanitarias. Y también vamos a escuchar a expertos como el jefe, el gerente de sus corporativos, de todo este tema de la camina. O sea, yo quisiera agradecer a los promotores, a los auspiciadores de este evento, que es un éxito. Los invito también a ustedes hoy día, porque va a ser torpulado por el ministro de Energía de Minas, a la una de la tarde. Entonces vamos a sacar unas conclusiones que a ustedes lo vamos a alcanzar, para que toda la empresa realmente tenga conocimiento. Porque, como peruanos, como quienes amamos este maravilloso país, no sé, yo me siento, yo vengo de una familia de agricultores, y hoy día soy minero, yo estoy totalmente convencido que todas las actividades humanas pueden convivir, son compatibles, los necesitamos, no podemos prescindir de ninguno de hoy, yo creo que la pesca, el comercio, la agricultura, fundamentalmente la agricultura, por supuesto que la minería, todas las actividades, y en el futuro necesitamos entrar de lleno a la sociedad del conocimiento, a la innovación, ciencia y tecnología, hay que invertir en eso, y en el futuro posiblemente nosotros digamos, no, ya la minería es una actividad más, pero ya estamos produciendo bienes y servicios, estamos produciendo tecnología, estamos produciendo este conocimiento, por lo tanto nuestro país irá avanzando, y es el camino donde podemos lograr el umbral del desarrollo, porque tenemos que alcanzar algo hasta el bicentenario, 200 años de vida del país, y que hemos hecho tenemos que hacer un análisis profundo, porque otros países avanzan a una velocidad de expreso, y otros de otros países lento, si bien es cierto, estos años nosotros hemos avanzado muy bien, pero es un avance que es más o menos una recuperación del tiempo perdido, desde los 70, nuestro país es un país de las oportunidades perdidas, pero estamos tratando de recuperar eso, y no podemos parar, por favor, no puede parar el desarrollo de Perú, si hay algo que arreglar, si hay alguna situación, que la empresa tiene que poner, que los actores directos tienen que también mojarse, poner las barbas en remojo, tienen que hacerlo, por lo tanto, creo que estamos entre peruanos, todos queremos la grandeza en nuestro país, y tenemos que ponernos de acuerdo, ya no puede vencernos la sin razón, no puede vencernos la desunión, y que entre peruanos podemos estar peleando. El caso de Bonquegua, por ejemplo, con el tema de Abeco, que sea una solución que podría servir, un ejemplo para otros conflictos a nivel de país, nos lleva a una reflexión, en todo caso, que Bonquegua no tiene, pues, un presidente regional con las características, que tiene Cajamarca, tan frontal, tan radical, y finalmente por eso, esto es lo que ha coadyuvado, a juntarse a la mesa luego de tanto tiempo, finalmente llegar a una solución saludable, para ambas partes. ¿Cómo tratar de que esto se repite en Cajamarca, teniendo, digamos, como autor principal, una persona tan radical y tan exigente, como el presidente del gobierno regional, que tiene aspiraciones políticas, obviamente, eso ya se sabe, no, comienza a 2016, pero que se ha cerrado en una frase que corta de plano cualquier intención de querer llegar a una solución, ¿no? Bonca no va, y sobre esa base se está contraposando. En efecto, la formación de las personas hace mucho. Moqueva tiene la suerte de tener hoy día un presidente regional, un señor civil, empresario, siempre desde otra óptica, el desarrollo de su lugar, en que no olvidemos, Moqueva ha tenido en el pasado, pues, también de gente latino, muy, digamos, radicales, que no han permitido, vuelvo a decir, el día récord, yo salí así de 5, 19 años, pero ha esperado tanto, pero ya el pasado es pasado. Yo lo mismo puedo decir, pasar, pasar, miramos para adelante, miramos para adelante, por eso, le digo siempre, un feedback, o sea, una retroalimentación, ¿qué hemos hecho mal? Entonces, convertir este conflicto en una oportunidad, y bien dices, ¿por qué no se puede retirar? ¿Por qué no? Por eso, yo vuelvo a decir, quizás, algo de eso tiene que aplicar, porque Cajamarca necesita, necesita mucho, necesita para desarrollarse, porque en las alturas, en las cordilleras, no hay, en las cordilleras, no hay otra posibilidad de desarrollo que no haya lo que existe ahí, no vamos a poner fábrica, no vamos a poner plantas en la cordillera, aparte que no hay mucha gente, no hay mercado, toda la gente se viene a la ciudad, ya prácticamente, nosotros estamos casi ya, casi 60, 70% población urbana versus la población rural, cada vez hay una migración, va aumentando la población, y en el mundo entero, ¿no? La población urbana ya superó a la población rural, entonces, ¿qué nos dice eso? O sea, todo el mundo quiere desarrollarse, tiene otro estilo de vida, pero, ¿cómo? Entonces, ¿qué cosas necesitamos para eso? Necesitamos, pues, recursos, todo lo que pensemos para hacer, para construir la grandeza del Perú, se necesita recursos, no, no viene del aire, no viene, entonces, ¿qué aprovechamos? ¿En qué actividad económica el Perú tiene, donde pueda aprovechar? ¿En el agro? Bueno, la agroimportación, pero, lo que cultivamos, en toda la sierra, para subsistencia, para alimentación propia. ¿Qué más podemos tener? Pesca, la pesca, es bien cierto, nuestro mar, el mar de grado es rico, pero, también tiene una limitación, ¿no? Podemos pescar más allá de los límites, ya, esto ha llegado, digamos, al techo, de cuánto es la parte económica que produce la exportación de la harina de pescado, o, como hay una política de que más se use para consumo humano, lo cual, yo siento que es un mejor, no veo el sentido de la pesca, o la otra actividad que podría ser, digamos, pesca, agricultura, minería, ¿qué más podemos hacer nosotros? Eso es lo que nos ha dado el futuro, pero, ahora, si nosotros nos hubiéramos preparado desde antes estar en, con mayor inversión en innovación, ciencia, tecnología, probablemente, estaríamos exportando, no los 600 millones que hoy, claro que, no es tan poco, podríamos exportar más, más conocimiento, más, quizás, algo de lo que tenemos con valor agregado, algo, este, de lo que, de lo que, de nuestra biodiversidad, también, como hay investigación, entonces, ahí sí podemos decir, señores, esto es parte de la torta, lo que necesita el país, y cada actividad aporta contacto, ¿no? por lo tanto, podemos decir, sí, señor, nosotros estamos por el buen camino, pero, en este momento, aprovechando, digamos, que hay, que consumen, y aprovechando también, que hay una cartera interesante, de los proyectos, ¿por qué no darle viabilidad, en estos años que vienen, porque no sabemos, de acá a 10, 20 años, qué va a pasar. Ingeniero, le agradecemos su visita, a nuestros estudios, y, una feliz fiesta, por adelantado, muchísimas gracias, amigos, a todos los oyentes, de Radio Nacional, también, felices fiestas, y que, y que la divina providencia, nos ilumine, para conseguir la paz.